Mira, yo creo que la idea de hacer el video partió desde el momento que dije, me voy a operar. Desde el primer momento estuvo en mi cabeza hacer el video. Y también mi mamá me decía, hazlo, tienes que aportar, tienes que enseñar y educar un poquito, aunque sea la sociedad. Y creo que, creo que ahí voy, ahí voy en ese camino. De la educación. De aportar algo. Sí, precisamente te quería platicar de eso, de que la vez pasada no me quedó muy claro, como te digo. Yo suelo hacerme mis propias conclusiones acerca de todas las cosas. Obviamente, estas narrativas que me impongo para hacer un juicio personal son completamente una idea mía. Que comparto conmigo mismo y voy retroalimentando con el tiempo. Una de las cosas que me llamó la atención fue que yo te pregunté en el programa que si tenías alguna idea precisamente de esto. De generar alguna especie de movimiento, algún llamado de atención, algún evento, no sé, para ayudar a ese tipo de agendas, a que tengan un mayor auge. Al menos aquí en la ciudad o en la región, no sé, que alcance. En ese entonces no me imaginaba que alcance podrías tener. Además, me doy cuenta de que independientemente de eso, creo que la situación brinda esta oportunidad al alcance de exponenciarse. Y me llamó la atención que no me dijiste en el programa y me dijiste después. Me dijiste, sí, ahí tengo algo preparado, pero no quiero decir qué va a ser todavía. Y yo, ok. Y después me dijiste que te ibas a operar. Y yo no vi una conexión directa. O sea, yo no noté, o al menos me imaginaba algo distinto con la pregunta que te había hecho yo. O sea, yo no notaba esa conexión, como te digo, dentro de estos mundos de voy a hacer un movimiento a voy a operarme y documentarlo. ¿Cómo crees tú que sea el impacto o la conexión dentro de estos dos mundos a la hora de tú experimentar algo personal? Pues lo acabas de decir, es algo totalmente personal. Es algo que va más allá de mi operé y punto. Creo que al exponerme tan vulnerable, al exponerme de esa manera, como me vieron en el video, y decir cosas que la gente no habla, decir cosas privadas, decir cosas íntimas. Cuando dices que la gente no habla, ¿a qué te refieres? Al sexo. Específicamente. Al sexo. La gente lo tiene como un tabú. ¿Al sexo hablando de las relaciones sexuales o al sexo de la construcción? Al sexo hablando del sexo. Ok. Ok. La gente no habla y la gente se espanta. ¿Sí me explico? Entonces, al hablarlo tan directamente y tan explícitamente, fue algo como que la gente lo recibió como que explícita. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque me lo dijeron amigas mías de que es que dijiste cosas que son muy tuyas, muy la intimidad y cómo. Sí. Precisamente eso era lo que quería lograr. Que la gente normalice cada vez más todos esos temas que no tienen nada de malo. ¿Sí me explico? Sí. Pero creo que no resuelve mi pregunta. Ay, a ver. O sí. O sea... Es que... Bueno, sí, sí, sí la resuelve un poco, pero sigo sin ver el... el impacto... como... Bueno, no. No es cierto. Es que hacer un movimiento... Sí, sí. O sea, es parte de... Es como, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo de contenido, ¿sabes? Brindarle un espacio a la audiencia para platicar de cosas y que sean escuchados. Ajá. O sea, al yo hacer un movimiento, yo apoyaría a otras personas. Sí. Y en el video me abrí completamente. Y fue algo personal, íntimo, que quise compartir. Entonces son dos cosas distintas. Muy diferentes. Sí, o sea, sí entiendo, pues. Pero, ¿por qué no también hacer la otra parte? Ah, sí, claro. Estoy abierta a hacerlo. ¿Hacerlo en qué sentido? Conferencias. Como las que he dado. Apoyar, simplemente apoyar y que sepan que tienen un apoyo conmigo. ¿En qué aspecto? Se ha acercado gente a... Se han acercado mamás. Ok. De niños, de niñas que sienten que algo está diferente en ellos. ¿De sus hijos o cómo? Ajá, en sus hijos. De que, oye, Bárbara, ¿tú cómo te diste cuenta? ¿O qué pasaba en tu infancia? Porque fíjate que mi hija o mi hijo le notó estas características que... Que posiblemente sea una persona homosexual o transgénero. Quiero que me ayudes, oriéntame. Entonces, estoy abierta a... ¿Cómo es? O sea, ¿qué decidiste hacer después de esos...? O sea, ¿cómo orientarías tú a una madre? He recibido a mamás en mi casa, por ejemplo. Ok. Pero, o sea, ¿cómo es la orientación? ¿Cómo es el... Ok. Haz esto. Porque yo creo que... No, 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 no. ¿O cuál es tu tipo de orientación? Es más, plática, contarles mi experiencia y decirles que todo va a estar bien. Va a empezar. Ok. También mi mamá ha influido en eso. Mi mamá también... Ok. Sí, tiene más sentido que tu mamá sea la que aborde ese aspecto. Sí, ajá, como mamá. Como madre. Sí, mi mamá. Porque tú como... O sea, como persona a lo mejor. Yo lo abordo como la persona que lo vivió. Sí, sí, sí. Y mi mamá lo aborda como... Como la persona que vio a alguien que vivió. Como la persona que vio... Exacto. Sí, sí, sí. Que luchó por su hija y que veía cosas también, pero que... ¿Quién la ayudaba en ese entonces? ¿Sí me explico? Sí. Y como madre yo que también está complicado el hecho de procesar todo eso. Y más, tu mamá nunca tuvo alguna ayuda al respecto. O sea, nunca supiste si hubo alguien que ayudara al que tú... Al que ella pudiera entender la situación. O tú fuiste la que impartió esa ayuda a su... No, pues mi mamá... Mi mamá fue... Mi mamá es una persona muy... Muy católica, muy acercada a Dios. Muy religiosa. Muy religiosa. También tuvo ayuda psicológica. Como que fue un conjunto de cosas que la ayudaron también. Sus amistades. Fue de todo un poco. Pero no hubo alguien que de la mano la tomara y le dijera, oye, ve el panorama, ¿sabes? O sea, fue más su construcción de todo lo que vivió que una ayuda específica como los que estás comentando ahorita. O sea, nunca fue alguien, ella con alguien a decirle, oye... Y ella te ha platicado todas esas vivencias. O solamente las has usado por encima. Porque yo... O sea, como me contaste la experiencia que tienes con tu mamá, pues deben de tener un lazo íntimo bastante fuerte. Y sinceramente, yo no haciendo que tenga un lazo igual de íntimo con mis padres. Y puedo entender el por qué. Porque es una situación completamente diferente. Es una vivencia completamente diferente. El nivel de confianza que se tienen es... Está construido con otros cimientos. Y no tiene ningún problema que yo viva así con mi madre. Ni que tú vivas así con tu madre. Pero sí está como que... Hasta... Es que está esta idea también de que muchas veces los padres quieren ser amigos. Ajá. Y creo que eso a veces se puede tornar un poco extraño. Si se es demasiado abierto. Y te pregunto esto para saber si tu madre te ha contado cosas que a lo mejor tú dices... No era necesario que me contaras eso, mamá. No, pues me contó... Me ha contado de sus experiencias cuando apenas empezó toda la revolución. ¿Qué fue? Hace seis años. Cuando... Cuando les dije que era... Cuando descubriste... Cuando descubrí... El término transsexual. Y les dije que era transgénero. Ok. ¿Cuánto tiempo te tomó realizarlo a ti? O sea, que te caiga el 20 y decir sí. ¿O fue la primera vez que lo encontraste ya? En cuanto lo escuchaste y te sentiste identificada con ello. Sí. ¿Cómo lo encontraste? O sea, me platicaste que investigaste y que en Ciudad de México... Pues había mucho de esto. En Guadalajara también. ¿Cómo fue el primer contacto con la palabra o con el término o con la experiencia de alguien? Y sentirte identificada. ¿Cómo fue su avivencia? Un amigo. Un amigo me dijo... Oye, creo que tú no eres... Que tú no eres gay. Y yo, ¿cómo? ¿Por? Y me dijo, eres transgénero. Yo, ¿qué? Y pues ya. Me puse a investigar. Vi unos videos de una... De una trans youtuber. Y dije... ¿No fue la que me mandaste? ¿Qué? Victoria Volkova. Sí. ¿Ese video fue? ¿Ese específico o videos parecidos? ¿O de su canal? No, desde antes. Desde antes de que ella se hiciera la operación. Ella documentó todo eso antes y después. Ajá. Ok. ¿Y cómo fue el... O sea, estabas sola. Estabas viéndolo en tu casa. Sí, estaba sola en mi casa. Sentiste que algo se te abrió una puerta o... Sí. Dije, esto soy. Y por eso mi primer show, performance, vocal, coreográfico se llamó Esto Soy. Ok. Porque fue esto. Porque esto soy. Literal. ¿Los monólogos de la vagina fueron antes? Después. Después. ¿Y cómo se sintió hacer los monólogos de la vagina sabiendo que eras trans? Pues fue una experiencia bonita. A ver... Pues padre. O sea, pero no sentiste que estaba como chistosón. Sí, estaba chistosón porque en ese entonces no tenía vagina. Sí. Sí. Fue como que... Me imagino que así se debe de sentir. Y si se siente así. Ajá. 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 Gracias.